Nosotros somos víctimas de una campaña permanente de desinformación, de manipulación, de maldad, de perversidad, de siembra de odio todos los días, todos los días, sembrando odio fascista. Hoy, ese esperpento de hombre llamado Ramos Alup dio unas declaraciones asquerosas, asquerosas contra nuestro general del pueblo soberano y líder y prócer de la patria, Ezequiel Zamora. Yo quiero repudiar en todas sus partes estas declaraciones asquerosas de este esperpento llamado Ramos Alup. Ofendiendo la dignidad y la memoria histórica de un héroe popular, de un líder revolucionario. Y yo, le decía yo al vicepresidente y al ministro Ernesto Villegas, que ese fue el proceso que vivió Acción Democrática. Los fundadores de Acción Democrática, en todos sus documentos fundamentales, siempre reivindicaron y se asumieron como herederos de las glorias de los libertadores y de Ezequiel Zamora, particular y especialmente. Si uno se lee las tesis políticas, las tesis sindicales y todas las tesis escritas por los fundadores de Acción Democrática, por el gran Andrés Eloy Blanco, Rómulo Gallego, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Luis Lander, asumieron ese legado y fundaron Acción Democrática, camaradas trabajadores, como un partido nacionalista, popular. Después fueron infiltrados por oligarquías de diverso cuño y diverso pelaje. Y en los años 60 y 70, desde el gobierno, vivieron un proceso de descomposición y pudrición moral. Este esperpento Ramos Alú no tiene una historia sagrada. Era el niño mimado íntimo de Gonzalo Barrios en su tiempo. Bastantes tropelías y cosas se supieron y se dijeron de aquel joven asqueroso que formaba parte de los círculos íntimos de Gonzalo Barrios en aquella época. Y luego fue cómplice de toda la corrupción en los años 70, 80, 90. Fue quien leyó y propuso el decreto para levantar las garantías y decretar un estado de sitio que dio como resultado la masacre del pueblo de Caracas y de Venezuela el 27 y 28 de febrero de 1989. ¿Algunos de ustedes se acuerdan? Él tiene las manos machadas en sangre, además del alma podrida. Ese fue el proceso que vivió de descomposición, derrota y decadencia moral quien hoy pretende ofender la memoria de nuestro héroe de la patria, Ezequiel Zamora. He dado instrucciones al vicepresidente para que la Procuraduría General de la República inicie todas las acciones judiciales para resarcir el nombre y reivindicar el nombre del gran general en jefe Ezequiel Zamora. Justicia en defensa de nuestros héroes. Hace un año, hace un año tenemos que tener conciencia patria. Si no nos duelen los héroes, entonces ¿qué nos duele a nosotros? Si los héroes no tienen quien los defienda, entonces ¿quién defiende la identidad y el orgullo de ser venezolano, de ser venezolana? Hace un año sacó el retrato de Simón Bolívar, Ernesto. Y después lo olvidamos nosotros. Hace un año pateó el libertador Simón Bolívar. Hace un año ofendió a nuestro comandante Hugo Chávez, ¿ustedes se acuerdan, verdad? Y un año después, él cree que tiene, ¿cómo es que llaman? Patente de corso, cree que tiene el viejito. Es un horario infantil. Ustedes se pueden imaginar. Viejito. Perverso. Macabro. Decadente. Para venir a ofender a una de las glorias que dio su vida. Que dejó marcada, como lo reivindican todos los documentos históricos. Inclusive los documentos fundacionales y fundamentales de ese partido que fue Acción Democrática. Por allá por los años 40, 50, 60. Que sembró la democracia en Venezuela por primera vez. El fundador de las ideas democráticas, de la práctica democrática en Venezuela. En el siglo XIX se llama Ezequiel Zamora. El fundador de las ideas de igualitarismo social. Igualdad ante la ley y ante la sociedad. El que trajo las banderas de la revolución francesa. En su etapa más avanzada del socialismo utópico. Se llama Ezequiel Zamora. Y en que él llevó a los ejércitos de la oligarquía a morder el polvo en Santa Inés de la derrota. Y levantó el orgullo de sentirnos un pueblo rebelde heredero de Simón Bolívar. Se llamó y se llama Ezequiel Zamora. Así que con Ezequiel Zamora vamos todos en defensa de la identidad y la dignidad de todo un pueblo glorioso en su historia. Que viva el general en jefe Ezequiel Zamora. El general en jefe Ezequiel Zamora. El general en jefe Ezequiel Zamora. Me perdonan la digresión. Pero es que la campaña de odio es diaria. Ustedes saben que él sabe lo que hace, ¿viste? Oyeron, no vayan a creer que a él se le ocurrió decir esas cuatro tropelías, bandidos. Él está sembrando el odio para una guerra en el país. Porque él sabe que jamás llegará al poder político. Y su tarea es la tarea del sicario. Ir a asesinar los valores con que se ha levantado la patria, Bolívar, Zamora, Chávez. En la tarea del sicario. Sembrar odio para que todos lleguemos a un punto tan alto de odio que un día empecemos a matarnos los unos contra los otros. Cancelado, transmutado y negado mil veces porque en Venezuela lo que va a haber es paz y lo que va a triunfar es el amor, la solidaridad, la convivencia, el diálogo y la verdad grande de un pueblo noble que quiere el bienestar y la prosperidad para todos y todas. Él sabe lo que hace. Por eso tenemos que incrementar la conciencia. Nadie crea, no, yo ya tengo la conciencia, ¿para qué quiero más? Hay gente que piensa así. No, yo voy a hacer estas tropelías por aquí. Porque yo tengo bastante conciencia y yo me pongo rojo, rojito. Y como yo me he visto de rojo, rojito, yo tengo derecho a hacer lo que sea. Hay gente que piensa así. Y uno lo ve cada vez como que se quieren pintar la cara de rojo. Para tapar el ladronismo, la corrupción, la hipocresía, la farsa que son. Por eso tenemos que estar bien informados. Yo los felicito porque ustedes además son un ejemplo de información y comunicación permanente. La tropa de PDVSA y todas las vías de comunicación eulógico que ustedes tienen, tienen que irle incrementando. La televisión, la radio, las redes sociales, los videos informativos, en los campos, en los centros de trabajo y de allí punto y círculo, círculo y círculo para expandir el trabajo, la moral, los logros, para llevar conciencia. Gracias. Gracias.